Ya no tengo fuerzas, me caigo Dentro de mí mismo estoy Perdido en tu recuerdo ficticio Quiero decirte que te he extrañado He pasado días sin verte Notando mi corazón a una silla Solo escucho que ruega quererte Para que puedan juntar las manos Tengo tantas ganas de decirte que Creemos una nueva oportunidad de juntarnos No sé si quieras acariciarme Con tus manos de cristal tan frías para quedarme Te confieso He tratado de olvidarte Buscando algo que ni yo no sé qué es Mi destino está rendido a tus pies Estamos de madrugada Discutiendo sobre lo que pienso y creo Mis sueños te los entrego a ti, my girl Lo único que puedes es escribirte esto Para que me digas y tú Estarías dispuesta a seguir nuestros caminos distintos Ya no tengo fuerzas, me caigo Dentro de mí mismo estoy Perdido en tu recuerdo ficticio Quiero decirte que te he extrañado He pasado días sin verte Atando mi corazón a una silla Solo escucho que ruega quererte Para que puedan juntar las manos Para que me digas y tú Estarías dispuesta a seguir nuestros caminos distintos Estarías dispuesta a seguir Estarías dispuesta a seguir